Un amor, un amor viví Llorando y me decía Las palabras de Dios llorando por ti Es con amor, un amor, un amor viví Llorando y atormentando Las palabras de Dios llorando por ti Es con amor Hay para ya vivir junto a ti Me enamoré yo de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir y recordar Hay para ya vivir junto a ti Me enamoré yo de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir y recordar Yo quisiera Para entenderlo un amor Isabel Que me quería Ya atormentando Ya atormentando Las palabras de Dios llorando por ti Es con amor Hay para ya vivir junto a ti Me enamoré yo de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir y recordar Hay para ya vivir junto a ti Hay para ya vivir junto a ti Me enamoré yo de ti Y ya fui yo de ti